TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Ante la falta de concertación, el presidente Iván Duque anunció el incremento nominal del salario mínimo en un 6% para el 2020. La asignación mensual fijada por decreto será de 980 mil 657 pesos, incluido el subsidio de transporte a partir del 1 de enero. La intolerancia y las riñas lunares de la Navidad en Medellín. La imprudencia de algunos conductores también opacó la celebración de la Nochebuena. Cuatro motociclistas perdieron la vida en las carreteras antioqueñas. Dos comerciantes regresaron a la libertad después de estar en cautiverio a manos del ELN. 60 familias víctimas de la violencia en Urrao pueden contar hoy otra historia gracias a la Ley de Reparación de Víctimas. Reclusos de Bellavista se graduaron de bachilleres y técnicos. China ofrece oportunidades de estudio a los colombianos para pregrado y posgrado. Después de 20 años de espera, habitantes del corregimiento de San Sebastián de Palmitas tienen trapiche. La floresta tiene nueva piscina para el uso de la comunidad. Javier Cerna se recuperó del accidente antes de lo previsto y ya entrena con su bicicleta en la pista del velódromo. Este equipo antioqueño se prepara en aguas del Caribe para los retos internacionales del próximo año. Inauguran Escuela contra la Drogadicción. Funcionará en Llano Grande, Oriente de Antioquia. Lentejas, espigas y onyx hacen parte de los rituales de año viejo. Tenemos obsequios para los televidentes. A lo bien, lo nuevo de Mario Lontano. Tiene que ser algo bien, porque no quiero llorar, sufrir, perder las mismas cosas que ayer. Porque no quiero llorar, sufrir, perder.